A ver, la economía nos va a tocar el bolsillo, aunque no querramos, vamos a discutir el affidavit del registro de Trump. ¿Qué es lo que muestra y qué es lo que esconde? Bueno, como ustedes ven, yo creo que tiene más tachado que realmente que lo que mostró. Pero, pero, y aquí yo quiero, Isadora, hacer una aclaración, porque todas las notas dicen 15 cajas con secretos, no sé cuántos. Pero, bueno, eso es lo que quien pidió permiso para hacer el registro creía que iba a encontrar, porque hoy toda la prensa parece que es que los encontraron, ¿no? ¿O estoy mal? El affidavit lo que muestra es lo que se presenta para justificar. Exacto. Así que hay que hacer una cronología. Empezamos en enero cuando se dan cuenta que no tienen estos documentos, le dicen devuelve. Se devuelve cierta parte en enero, se da una extensión que se devuelva hasta junio, y esa podemos decir que es la gota que rebalza el vaso, porque ya cuando se dan cuenta que no van a recibir más documentos, se dan cuenta también lo mucho que falta. Por ende, lleva a esta redada. Lo que se trató de hacer ahora, dando la FIDEIBE, es demostrar la justificación, por qué fue que se llevó a cabo. Causa probable. Exactamente. Pero fíjate que lo que me llama la atención es que es el entorno de Trump el que quiere que esto se publique, no... Lo es, lo es, el que no las debe, no las teme. Bueno, porque es parte de la estrategia. Por ejemplo, el presidente Trump, creo que fue el lunes pasado, ¿no? Puso una demanda civil pidiendo un maestro especial. Y en esa demanda se piden muchas cosas, pero una de las cosas que creo más importante... Y se pide también que le devuelvan los documentos. Que, bueno... Sí, una demanda que fue rechazada. Que paren el reviso, o sea, los oficiales de la fiscalía... Y no lo siguen revisando. Que paren de revisar y que lo entreguen a un maestro especial, una persona independiente, ni de un partido ni del otro, que sea el que continúe o comience con ese reviso. Otra cosa que alega ahí es también de que cuando entraron los agentes, y esto yo creo que sí es importante también, además de todos los restos, que no dejaron los abogados... Habían dos abogados de Trump en la propiedad, ese día, en Mar-a-Lago, y no los dejaron observarse el testigo de la búsqueda. ¿Por qué? Yo me sigo haciendo esa pregunta. La otra pregunta es, ¿por qué le dijeron a las empleadas que estaban ahí que taparan las cámaras? Las cámaras que estaban monitoreando toda la propiedad. Pero creo que no lo hicieron. No lo hicieron, pero lo pidieron, lo pidieron. Pero se lo habían pedido, creo, incluso a Trump personalmente y él se negó. Él se negó, pero también no permitieron que hubieran testigos en vivo, o sea, los abogados de Trump. Entonces, eso causa mucha, mucha sospecha. Yo creo que la pregunta aquí es, ¿qué es lo que se llevaron y qué es lo que no se llevaron en realidad? Y eso no se sabrá hasta que haya un partido... Cuando dice sospecha, ¿tú crees que son capaces de sembrar ahí algo? Eso es lo que alegan los abogados de Trump. Pero yo me hago la pregunta, yo no voy a ir hasta allá, pero vamos a la pregunta. Si no las deben, no las deben. ¿Por qué quieren cortar las cámaras? ¿Por qué no dejan que los abogados observen? No, no, observar, no intervenir e interferir. Mira, ellos dijeron que no tenían los pasaportes de Trump. Primero dijeron que no, después dijeron, ah, sí lo tenemos y lo devolvieron. También hay información ahí que es de privilegio ejecutivo. Hay información, documentos que pudiera ser privilegio ejecutivo. También hay información de privilegio entre abogado y cliente. En este caso, el presidente Trump y sus abogados. Y esa información es privilegiada. La tienen y no la han devuelto tampoco. A ver, a Biden hoy le preguntaron, al presidente Biden, le preguntaron si era apropiado en alguna circunstancia, pues llevar a casa documentos clasificados. Esto fue lo que respondió. Presidente, en simple termos, ¿Es ever appropriate for a president to take home with a classified and top secret document? Dependiendo on the circumstance. For example, I have in my home a Cavendorf base that is completely secure. I'm taking home with me today today's PDD. It's locked. I have a person with me, military with me. I read it. I lock it back up and give it to the military. Para entender un poco la FIDEB, también tenemos que entender un poco la historia de lo que era Mara Lago de antemano con lo controversial que es. Aquí es un club que no es privado de por sí, en el cual el presidente solía invitar a ciertas personas que ya al gobierno no le gustaba. Hay un club y la casa. El gobierno ya no le gustaba porque las reuniones que tenía, China es el mejor ejemplo, cuando tenía conciertos mandatarios de ciertos países, no se sentían que las reuniones de por sí eran lo más privado posible. Para prevenir esa crítica de que hay cierto documento privilegiado, la FBI dividió su equipo entre los que estaban buscando la documentación que justificara lo que faltaba en las 15 cajas y los que estaban buscando en cierta oficina particular en la cual se entendía que iban a tener documentos privilegiados para evitar nuevamente esa crítica de que estábamos buscando documentos privilegiados sin la manera incorrecta. Sin embargo, los pasaportes sí los cogieron y tuvieron que volverlos. No funcionó totalmente ese protocolo. Pero yo creo que una pregunta que hay que hacerse es si entregaron las 15 cajas en enero, que dicho sea paso, ¿se entregaron en junio? No, estamos hablando de enero, la de los archivos nacionales. Enero se entregó en el principio, le dijeron, no faltan, en junio entrega y dice, ya no tengo nada más y dicen... No, 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 espérate. No podemos especular tampoco. No, es verdad, la FIDEB es muy clara en el tiempo. Tú ves la cronología y además, ve que el presidente Trump cometió un crimen antes de que lo acusaran. Los afidebes se han sabido ser equivocados, a estar equivocados. Ellos están buscando causas probables para poder entrar. Bueno, lo que dice la FIDEB no necesariamente es todo correcto. Lo que yo entiendo interesante es cómo es que tú entregas 15 cajas en enero, pero en junio, en junio, buscas un orden de allanamiento en vez de negociarlo con su pina. Eso no está claro. Si tú sigues a Trump en su truce de social media, tú vas, te das cuenta cuando estás negociando, bueno, te lo recomiendo porque vas a tener la cronología más clara. Él mismo te la da. Él te cuenta cuando él está negociando, ay, sí, qué bien, este departamento de archivos, buenísimo, le voy a dar todo lo que tienen. Y no lo hizo. Llega junio y dice, ya no tengo nada más. Sí, lo hizo, en enero lo hizo. En junio, en enero empezaron a negociar. Y voy a dar negociar, ¿qué, dame los papeles? Bueno, no importa. No, eso no es tan fácil como eso. Le tienen la paciencia, porque tú estás asumiendo que todo es clasificado. Tú estás asumiendo que nada es desclasificado por el presidente. No es asumir eso. No es asumiendo que todo es de seguridad nacional. Esto es una de las cosas que es blanco y negro. Esto es tuyo, no. Te vuelve. Porque tú no has visto los documentos, yo tampoco. Esto es tuyo, no. Te vuelve. Tan sencillo como eso. Y no es muy difícil. La culpabilidad de una persona de que no ha sido... Mira, Trump, es interesante, Trump ni es en estos momentos el sujeto de una investigación. Y eso es lo primero que tú haces. Si tú, no, espérate, no lo ha dicho, no lo ha declarado. La fiscalía no ha dicho. Que ya había cometido un crimen, pero dicen, no, vamos a perder el tiempo con esto, pero sí que no lo ha dicho. No lo ha dicho. Es muy claro. No lo ha declarado. Cuando la FIDED explica que te llevas documentos que de por sí no tenías que llevar, pero tenemos la paciencia de no acusarte, de darte la oportunidad de devolverlos y no lo haces. Pero si lo hicieron, pero si lo hicieron y estaban en medio de negociaciones para entregar más cuando le dicen en guiaba, en guiaba estos documentos y ciérralas. Yo entiendo que uno quiere pero obviamente no lo hizo. Es claro, la FIDED más clara no puede ser. Yo no te voy a ofender y yo no te voy a decir lo que... Yo no te voy a ofender como tú me acabas de ofender ahora. Bueno, mayormente lo haces, así que agradezco que no lo hagas en esta vez. Yo simplemente estoy respetando tu punto de vista. Tú tienes que respetar el punto de vista de nosotros. Yo también te respeto el punto de vista. Siempre lo he hecho. Siempre te dejo hablar, no te interrumpo. Pero en esta, te debo decir que te dejas leer el AFIDED, porque es bastante claro. Mira. Bastante claro. Mira. A ver, pero en la... Oye, el papel, cualquier cosa se ponga el papel, lo que yo noté hoy es que la prensa es un truco y yo llevo muchos años de periodismo. La prensa dice 15 cajas llenas de documentos clasificados fueron sacadas, bla, bla, bla y pareciera que ya han llegado a la conclusión de que en esas 15 cajas había documentos clasificados cuando en verdad es que ese fue el documento. Repito, o sea, en realidad la justificación es que ellos creían que en esas cajas había documentos clasificados. Entonces, están creando una percepción en torno al presidente y Rusia eligió a este presidente y la trama de Rusia era todo verdad. No fue así. Ahí hay una cosa curiosa. Y luego... Esto es muy similar. El primer día dijeron, eso para... Sin ánimo de ponerme de un bando de otro, me cuesta trabajo a veces, lo confieso. Porque el primer día dijeron que era todo lo que producía el presidente, incluso una nota hecha en un papelito amarillo, era documento museable, vamos a decirlo, federal, fue el término. Luego, y que por lo tanto podía ser sometido a distintas sanciones, una de ellas que me llamó la atención, ya lo dijimos, es inhabilitarte para postularte a un cargo público. Lo cual no es cierto. ¿Eh? Lo cual no es cierto. Está en la ley. No, está en la ley, pero la constitución supera las leyes federales. La constitución dice, tú tienes tres, nada más que tres requisitos de ser presidente, haber nacido aquí o haber nacido de padres americanos, tener 35 años. Pero puede inhabilitarte a cualquier ciudadano, ¿no? No, no. Después voy a tener aquí a un fiscal y abogado para hacer el análisis. Yo he hablado esto con abogados constitucionales y me dicen, tiene que tener 35 años, tienes que haber vivido en los Estados Unidos por 14 años y haber nacido. Pero si tú te llevas documentos federales, dice la ley, eso fue lo que leí el primer día, ¿no? Decía que si te los llevas aunque sea... La ley no es más que la constitución. La constitución es la ley de leyes. Correcto. Por eso te digo. Las otras leyes no deben violar esa ley. No, pero no supera. No supera la constitución. Bueno, yo te digo lo que dice el código, hay un código ahí que dice eso, ¿no? Pero después dijeron que habían sacado secreto, los números para tirar un arma atómica, más o menos, eso fue lo que yo entendí, ¿no? Y después los especialistas dijeron que eso era totalmente falso porque ningún presidente, como en las películas de Hollywood, tiene un maletín. Eso es novelesco. Trump lo tiene, Trump sí lo tiene. Porque lo dice la prensa. Eso es novelesco y además lo cambian, y sé yo. Y ahora es otra cosa. Entonces, ¿qué es? El afidevio en las pocas páginas que no están totalmente tachadas. Lo que menciona es que en enero se le menciona al presidente que se notan que falta esta documentación. Se le da la oportunidad y empiezan a negociar y Trump hasta lo menciona en su social media que está trabajando con ellos para darle la documentación que ellos determinan no le pertenece a él sino que le pertenece al gobierno. En esta negociación llega a un fin en junio y esas son las famosas cajas en la cual en junio se dan cuenta que hay 25 documentos que están marcados como top secret, que hay cierta documentación que todavía está clasificada, que no fue declasificada por ser presidente y ahí es donde eso le da la causa probable a este allanamiento ahora. Si hubieran querido en su momento hubieran dicho bueno, te llevaste esta documentación y como bien dicho hay tres secciones de la ley que se podrían haber usado en su contra, una ya es la de espionaje que estamos lidiando ahora, la que mencionas que no te dejaría correr como presidente, en sí debería ser regulada por cada estado porque cada estado más allá de la constitución también tiene sus propias... En eso ya tienes razón, está claro que... A mí me parece que está claro lo que están buscando, que es que no se... No aspire, pero ahora yo me hago la pregunta, ese proceso va a durar, después tendremos aquí un fiscal que nos va a decir con exactitud, pero usted como abogada, ¿van a poder impedir que se presente a las primarias? Porque en los documentos, me llamó la atención, de los abogados de defensa, lo mencionan ya prácticamente como la persona que va a correr... El candidato para la nominación. O sea, que están haciendo esto por... Sí, eso se sabe. Pero se trata de la primera oficialización de que va a ser un candidato. No, no solamente eso. Que hace un anuncio de candidatura, ¿no? Lo que hace también es que indica que la investigación ha sido politizada. Sí, yo sé, esa es la defensa, pero al hacer esa defensa anunciaron ya públicamente que se va a postular. Igual que la defensa que se utiliza para que se postule es que es una persona que constantemente trata de evadir la ley y sabe que lo puede evadir siendo presidente. Ok, bueno, a ver, ese es el debate político que es más... Ustedes me tiran el debate político de que esto es politizado cuando una fide demuestra que un presidente se llevó cosas que no debe y yo les tengo que contestar como lo vemos nosotros de alguien que se postula regularmente para decir yo estoy por encima de la ley. No, no, no. A ver, les agradezco. Voy a traer aquí a un fiscal para hacer varias preguntas claves, ¿no? Algunas de las que tú tienes. Una es si el presidente Trump puede liberar el video. Si legalmente ahora puede decir tengo las cámaras, voy a liberar el video. Si él puede, tapándole la cara a los agentes o algo de eso, no sé, ¿puede? Eso es lo que es curioso de cómo se ha manejado esto. Mayormente este tipo de investigaciones son más clandestinas, más secretos, más departamento de justicia. Acá se ha vuelto un circo mediático. ¿Y el presidente ha demandado al gobierno? ¿A dónde? Esa demanda no pudo seguir adelante porque la misma jueza que el presidente puso en la corte le dijo que la había hecho incorrectamente. La manera en la que se demanda el gobierno no fue como el presidente le gusta hacer rapidito sin... Bueno, pero eso lo puede volver a... Lo puede volver a hacer para hacer la misma jueza. Veremos quién es la jueza apuntada por todo. Si puede demandar al gobierno o no y bueno, otras preguntas de carácter jurídico. Les agradezco de verdad, sí, porque tengo el conflicto de interés de que la doctora es abogada y a la vez es una activista demócrata, ¿no? Entonces, no sé a veces si le pregunto... La ley es la ley. Ok. Dura, lex, sec, lex, decían los griegos. la ley es dura, pero es la ley. Cuando regresemos... Depende de quién lea la ley. La ley es la ley. También el que hace la ley hace la trampa, dice. Ya volvemos.